Nosotros siempre en el caso de la subsecretaria nos ponemos a disposición, estamos a disposición de las familias que han atravesado esta situación y vamos a convocar para poder estar trabajando y sobre todo poder estar dando un marco a esa intervención y donde las personas que se han visto afectadas, siempre se habla de sospecha hasta que uno, bueno, nosotros no somos el organismo que va a determinar si eso es verídico o no, sino que es la justicia, pero sí ponernos a disposición tanto para la familia, principalmente para las niñas que tuvieron que atravesar esta situación porque es una cuestión de violencia de género y de abuso. ¿Hay más casos en la universidad? Que nosotros sepamos no hemos tenido denuncias, pero es una situación que uno conoce que atraviesa todos los núcleos sociales y las instituciones, por lo cual es importante dar a conocer y creerle a las personas que están poniendo en palabras la situación que están atravesando y sobre todo el Estado de estar acompañando. Hay una cuestión que manifestaban las personas que denunciaron el caso con Ricardo Carrera, que dijeron que al momento de hacer la denuncia en la unidad judicial recibieron ciertas cuestiones que tienen que ver con el estigma que es creer o no creer en la denuncia en base a cómo se está vestido o cómo se expresa la persona. ¿Esto es algo que también se nota en otros casos? Sí, es algo que nosotros siempre lo manifestamos, bueno, hemos tenido reuniones con las distintas unidades judiciales manifestando esto, a ver, cuando alguien va a realizar una denuncia de la situación, no importa, a ver, él tiene la obligación de tomar la denuncia, ¿sí? Y no estigmatizar ni revictimizar a esa persona que está exponiendo una situación que ha sido difícil para esa persona y encima que se le esté preguntando o revictimizando. Entonces lo óptimo es que la unidad judicial o el organismo que le compete tome la denuncia y canalice por los organismos que corresponde y se sigan los tiempos determinados. En el caso de Carrera, ¿cómo va a ser la actuación de la subsecretaría? Nosotros nos ponemos a disposición de las familias, ¿sí? Principalmente de las mamás que han expuesto a esta situación. Hasta el momento no ha llegado absolutamente nada a la subsecretaria, ¿sí? Pero en el marco tanto nosotros como servicio local, como así lo tiene que hacer el servicio provincial que es ENAF o la unidad de violencia, es ponerse a disposición para estar tanto para las familias como para las adolescentes o las niñas que han recibido esta sospecha de vulneración de derechos. ¿Es una situación incómoda la de carreras, digo, porque es expreso político, integrante también de la mesa de derechos humanos? No importa el nombre, ¿sí? Me parece que lo fundamental es que es una situación y es una vulneración que cada vez tiene un crecimiento más en la ciudadanía, que se visualiza con datos que se están dando a nivel de la provincia y de la nación y que es algo que no importa el sujeto, el nombre y apellido, sino lo importante es poder abordar la situación y estar trabajándola.